Hola, muy buenos días a todos y a todas. Qué bueno que entonces podamos reunirnos de nuevo. Yo soy Ivo, consultor de Brain Support, y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre una presentación a lo que sería poder preparar los experimentos con EG y resonancia magnética. Vamos a hacer un recorrido por varios aspectos de lo más básico hasta ya después poder entonces empezar a ver cuáles son los aspectos más importantes de poder hacer este setting. Entonces, partimos primero tratando de entender de qué se trata las señales que vamos a recoger durante el registro, ¿cierto? Por un lado está la señal EG, de la cual, para repasar lo más básico, tenemos que tener claro que es el registro de la señal cerebral que se realiza a nivel de la superficie del cerebro, ¿cierto? En este caso siempre es un eje externo, en el caso de humanos. Y principalmente la actividad que se registra es con electrodos, ¿verdad? Gorras que son un arreglo de electrodos que captan distribuidamente la actividad a lo largo del cerebro. Entonces, esto tiene distintas fuentes, ¿no es cierto?, de la actividad, como por ejemplo, siempre tener consideración que hay ruido de fondo que se va a capturar de todas maneras, pero que siempre esto se trata de mantener menos proporcional a la señal que nos interesa, que es la cerebral. Entonces, respecto a la actividad cerebral, principalmente la señal EG que se registra viene de los potenciales de acción, ¿cierto?, específicamente de los potenciales postsinápticos que se van sumando a lo largo de grandes conjuntos de asambleas neuronales. Acá, ¿cierto?, ya podemos ver una clásica imagen donde se explica más o menos la escala y el tipo de registro que se está realizando, ¿sí? Esto podemos entenderlo mejor desde la parte más micro, que sería, ya acá a niveles más pequeños en el registro intracelular, que sería de directamente pequeños grupos de neuronas o incluso neuronas únicas que se están registrando, que van disparando. Estos disparos, entonces, se traducen en el nivel extracelular a los potenciales de campo local, ¿sí?, que también se ven reflejados acá ya en la escala de un microvuelto, aproximadamente, en el microvuelto, perdón. Y, finalmente, eso ya a medida que vamos ascendiendo en el cráneo, se vuelve, entonces, el eje local, que es la señal que nosotros nos interesa combinar, en este caso, con resonancia magnética. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el eje y que nos va a anticipar un poco lo que a nosotros nos interesa? Sería el conocido como problema inverso, ¿cierto? Supongamos nosotros que tenemos solo tres electrodos que vamos a utilizar para el registro y podríamos tener, entonces, un patrón X de actividad que se refleja en los electrodos y lo que pasa acá es que nosotros no podríamos saber con certeza cuál de estos patrones, más bien, cómo se generaría este patrón a nivel ya de localización o qué regiones cerebrales. Por ejemplo, acá en ese entonces se ven reflejadas dos posibilidades. Podríamos tener, bien, dos dipolos lateralizados, ¿no es cierto?, como en la imagen acá de la izquierda, que nos van a mostrar un patrón de actividad, pero de la misma manera, esto podría ser equivalente, virtualmente, a lo que sería un único dipolo más grande o con mayor intensidad en el centro de la cabeza. Entonces, el problema inverso quiere decir que si bien nosotros podemos captar un patrón de actividad, en este caso, con la técnica de la encefalografía, no podríamos determinar de dónde se genera esta actividad. Ahora, respecto a la señal de lo que se intenta medir con la resonancia magnética, que en este caso es la resonancia magnética funcional, la que nos interesa, hay una señal que es más bien de otra naturaleza. Nosotros ahora hablábamos de la señal EG como una señal más bien de tipo eléctrica, ¿cierto?, del funcionamiento eléctrico, del cerebro. En este caso, la señal, que nosotros nos interesa en resonancias, que es la señal BOLD, más bien es de tipo metabólico, si uno quisiera. Podemos ver acá representado, por ejemplo, que se parte de la base de que cuando uno está realizando una tarea cognitiva, entonces va a aumentar la tarea, la actividad neuronal, ¿verdad? Esto en términos metabólicos se traduce en un mayor metabolismo de oxígeno O2 y también en un mayor aumento del flujo cerebral, ¿cierto? Ahora, esto tiene asociados dos elementos que siempre están jugando en proporción, que es la cantidad de oxi-hemoglobina y de oxi-hemoglobina en la sangre, ¿sí? Podemos ver acá en esta imagen que tanto el metabolismo de O2 como el aumento de flujo tienen proporciones distintas de oxi- y de oxi-hemoglobina asociadas que, al ya sumarlas dentro de este modelo general que tenemos, nos va a dar una proporción siempre en la que es mayor la oxi-hemoglobina a la de oxi-hemoglobina cuando estamos realizando tareas cognitivas. Y esta señal, este contraste o proporción que se realiza es lo que a nosotros nos interesa porque es lo que vamos a poder medir con la señal BOLD. ¿Sí? Y acá también, en la imagen que está a la derecha, podemos ver que esta respuesta es más bien lenta, ¿sí? Desde que se presenta un estímulo, por ejemplo, ya tardaría entre 4 o 8 segundos en alcanzar el PIP de la señal BOLD, ¿ya? Porque en el fondo es un aumento de flujo sanguíneo y esto tarda un poco más comparado, por ejemplo, con la señal EG en la cual la escala temporal, como ya sabremos, es bastante rápida del orden de los milisegundos, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Vamos a tener también un problema inverso con la señal de BOLD en el fMRI que sería entonces la escala temporal. Nosotros vamos a saber que tras un periodo prolongado de tiempo vamos a tener un aumento de la actividad, pero si ocurren muchos eventos en ese periodo de tiempo no vamos a poder determinar con precisión temporal, ¿cierto? ¿Cuál de esos eventos fue el que generó ese alza de la actividad? Acá en esta imagen se puede ver, por ejemplo, la comparativa temporal de una escala que tiene un solo 5 segundos de tiempo, ¿cierto? Podemos ver el curso lento de la señal de fMRI asumiendo que el punto cero se presentó en estímulo y después hubo una respuesta o una demanda cognitiva en este caso para el participante. Ahora, en contraste podemos ver que acá hay un señal de potencial evocado un ERP que de hecho es mucho más rápido, ¿sí? Entonces, este contraste entre escalas temporales nos va a dar el problema inverso de lo que sería el fMRI contrapuesto con el problema inverso del eje. Ahora, le podemos ir anticipando que de alguna manera la combinación de estos problemas inversos de hecho va a justificar un poco por qué sería importante realizar o por qué sería deseable intentar combinar estas técnicas. porque básicamente una viene a complementar un poco las falencias que tiene la otra, ¿cierto? Entonces, nos vamos a enfocar muy bien en por qué combinar la técnica del eje con la resonación magnética, ¿sí? Primero que todo, entonces, tener un poco de claridad respecto a las oportunidades de análisis que esto ofrece, ¿sí? Principalmente, entonces, podríamos decir que hay tres tipos de oportunidades que nos ofrece la integración de las técnicas. La primera podría ser, entonces, a través de las limitaciones o constreñimientos que realizan, por ejemplo, nuestro modelo de análisis. En este caso, se pone como ejemplo, entonces, el ajuste de dipolos anidado en la información. Por ejemplo, cuando queremos hacer análisis de fuente para ver qué partes del cerebro generan, entonces, los potenciales bocados o la actividad eléctrica, se puede utilizar, entonces, la señal ephemeri como un informante para poder, entonces, determinar con mayor precisión cuáles eran las regiones que mientras ocurrían esos potenciales estaban comenzando a activarse con mayor predominancia. Entonces, sería un eje informado, como se le llama también. Ahora, también, otra posibilidad es a través de la predicción, ¿cierto? en el cual se utiliza la señal EG como un regresor para la señal fmri. En este caso, ¿no es cierto? Poniendo más énfasis en el problema inverso de la señal bold, en el cual nosotros no podíamos determinar qué elementos generaban principalmente la actividad cerebral, el aumento de flujo de la actividad cerebral, podemos utilizar la señal EG para entonces tener un detalle más fino de lo que ocurría mientras esa señal iba cambiando. Y también, ya hay un enfoque más holístico, si se quiere, en el que no se le da perdominancia a una u otra técnica, sino que ya sería entonces tomarlas por igual a través de entonces, por ejemplo, hacer análisis de componentes y dependientes en conjunto, en paralelo o machine learning. En el fondo, utilizar la información específica que aporta cada uno de estos elementos para entonces informar una hipótesis en particular. Esto también, obviamente, trae unas ciertas ventajas. Acá, en esta imagen clásica que podemos ver, se trata de entonces representar un poco del total de la actividad cerebral que uno podría estudiar, entonces, cada técnica aporta luz o conocimiento respecto a un cierto dominio o ámbitos específicos, los cuales, obviamente, tienen un grado de superposición. Entonces, acá, se puede ver que, por ejemplo, hay un área bastante considerable en el cual, entonces, combinar eje con resonancia magnética es bastante informativo específicamente. También, por ejemplo, tenemos la idea de que, esto si bien propone algunos desafíos metodológicos, también es bastante económico y efectivo en algunos otros. Lo más típico acá que se puede pensar es que uno puede, por un lado, hacer la señal de G y por otro lado, puede tomar la señal de VOLT con resonancia magnética. Pero, en el fondo, al hacer eso, que sería lo más esperable, se están agregando factores de error en la medición, por ejemplo, que quizá no se podrían salvar. En este caso, el intentar hacer el registro simultáneo de la resonancia magnética con EEG, entonces, trae principalmente beneficios como que el participante en la misma sesión pasa por las mismas condiciones y en el fondo, cualquier varianza de error que se lleva, por ejemplo, a factores como que fue otro día de registro o algún cambio mismo en el estado del participante quedan fuera. También, por ejemplo, el efecto de la atención en la tarea que les acabo de comentar o algún efecto de aprendizaje asumiendo que la misma tarea que se hace en EEG luego se va a repetir para resonancia. Eso podría tener también alguna incidencia en el efecto que estamos buscando y esto también se salva o se logra suprimir al nosotros hacer un registro simultáneo. Además de también los beneficios que es más económico, entonces, ¿cierto? de poder hacer ambos registros al mismo tiempo en términos de justamente la carga temporal que esto conlleva y nos da la posibilidad de poder entonces comparar trials individuales sujeto a sujeto. ¿Sí? Acá, por ejemplo, solo para ilustrar un poco lo que se puede hacer, lo más típico que se encontraría o donde más se ha desarrollado la necesidad de trabajar entonces con EEG y resonancia monética funcional es en el campo de la epilepsia. ¿Sí? Típicamente la epilepsia se basa o se fundamenta mucho en el análisis de la señal EEG que es donde se puede ver con mayor especificidad o detalle la actividad epiléptica, ¿cierto? Pero como tenemos el problema inverso del EEG muy poco nos aporta la señal EEG de información para poder entender quizá los sustratos cerebrales específicos de la actividad epiléptica. Y esto entonces se puede observar con mayor claridad justamente en la señal BOLD del fMRI que como veíamos acá de hecho viene a complementar bastante bien la información que tiene el EEG y a suplir las carencias que tiene en términos de resolución espacial. ¿Sí? Entonces, bueno, para poder entonces ir empezando a conocer las posibilidades de integración de la técnica es necesario entonces entender que obviamente por razones físicas los materiales el registro siempre se va a hacer o está pensado para que el EEG se haga dentro del resonador o esa es nuestra meta. Vamos a ver ahora que dadas las características del ambiente mismo del resonador van a presentarse ciertas dificultades o más bien desafíos a la utilización de la técnica que es importante entonces tener en consideración. Conozcamos entonces ahora el ambiente del resonador para que esto quede más explicitado. ¿Sí? Acá podemos ver en esta imagen bastantes los elementos que componen principalmente lo que es el resonador ¿cierto? Vamos a ir revisando las implicancias de cada uno y vamos a partir entonces por la característica fundamental del resonador ¿sí? Que sería el campo magnético estático que tiene por el hecho entonces de ser un imán gigante ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando ponemos a los participantes dentro del resonador los ponemos en un imán gigante ¿ya? En este magneto genera por su naturaleza un campo magnético ¿cierto? Que típicamente se representa en el nombre o en las características principales del resonador los más típicos serían de 1.5 tesla ¿ya? Que es la unidad en la que se expresa puede ser 3 tesla 4 tesla y así en aumento hoy en día se han ido desarrollando un poco más las capacidades hasta llegar cerca de los 9 10 teslas ¿sí? Y también entonces como este mismo elemento es parte de la materialidad del resonador siempre está presente y entonces siempre va a influenciar nuestros datos ¿ya? Esto es importante considerarlo para que entonces podamos empezar si es que genera muchos problemas tener un poco de corrección en nuestro dato otro elemento serían entonces las bobinas de gradiente que son las que nos permiten realizar la adquisición de las imágenes cerebrales esta se va a traducir entonces por su funcionamiento en que generan campos magnéticos que cambian rápidamente ¿sí? estos gradientes se generan como se puede ver por partición de la imagen 3D en los tres ejes el Z, X e Y ¿cierto? se conoce como cambio de gradiente y es principalmente lo que nos permite como les decía adquirir las imágenes y es el escaneo de la imagen cerebral en sí ¿sí? por su funcionamiento viene asociado de manera inherente un ruido acústico que es lo que nosotros de hecho escuchamos cuando estamos en el resonador cada vez que escuchamos un ruido bastante fuerte que siempre es muy característico es lo que viene asociado al funcionamiento de entonces estas bobinas que están generando la adquisición de la imagen finalmente un tercer elemento entonces serían las radiofrecuencias que están asociadas a la bobina ¿cierto? que esto al empezar a funcionar a una velocidad bastante rápida genera frecuencias muy altas que entonces también se van a traducir en alguna medida como ruido en la señal y como también son naturales al funcionamiento del resonador cuando ya está encendido entonces siempre van a estar presentes durante el escaneo esto obviamente ya no está presente cuando se deja de utilizar el resonador pero de todas maneras si lo vamos a utilizar para adquirir imágenes es algo que tenemos que tener en consideración ahora como vamos a ver en detalle porque son importantes estos campos ¿si? para meternos un poco más en la teoría del asunto tenemos por ejemplo la información que nos aporta la ley de Faraday ¿si? entonces nos habla un poco de la relación que tienen los campos magnéticos que puedan existir en una zona determinada y cualquier elemento eléctricamente conductivo que se pueda introducir ahí ¿ya? principalmente está la idea de que si uno pone un elemento con un conductor eléctrico dentro de un campo magnético este mismo campo magnético va a inducir un paso de corriente entonces por estos elementos conductivos ahora en términos concretos esto se va a traducir por ejemplo en los cables de los electrodos que nosotros ponemos y como se va a estar generando corriente o señal o ruido dependiendo entonces solo por el hecho de colocar los cables dentro del campo magnético ¿si? y esto va a estar asociado entonces por un lado al cambio de gradiente que se genera con la adquisición ya que esto va entonces estar generando estos cambios en los tres ejes que ya habíamos visto y también entonces el movimiento mismo del participante por ejemplo que al inducir un movimiento en los cables va a generar una diferencia entonces en como el campo magnético afecta los cables ¿si? y acá entonces como dicen se van a generar entonces potenciales de voltaje y que se van a medir con la señal de eje que típicamente son de mucha mayor amplitud que la señal de eje entonces van a aparecer inevitablemente como artefactos ¿si? y justamente esto es una de las maneras que tenemos para ir introduciéndonos en los desafíos para poder hacer registro de eje en entonces el ambiente de resonancia magnética ahora bueno antes de entonces empezar a tratar de abordar los aspectos que son más inherentes al artefacto ¿no es cierto? es muy muy importante tener en consideración la que tiene que ver con la seguridad tanto de los equipos como de los participantes en el ambiente ya es muy importante entonces tener claro a través de ella que no todos los equipos de eje son compatibles para usarse con resonancia magnética y por esto mismo el uso el uso incorrecto de equipos que no sean compatibles con resonancia puede generar serios problemas primero para los equipos porque pueden salir severamente dañados y también para los participantes porque esto puede afectar directamente su salud ¿si? vamos entonces a ver un poco como es que se va este juego y que es lo que tenemos que considerar como importante ¿si? entonces la consideración fundamental en la cual se basa esto ¿no es cierto? es lo que ya habíamos comentado en la cual el resonador magnético utiliza campos electromagnéticos ¿si? esto ya quiere decir que de alguna manera objetos magnéticos o que tengan componentes metálicos si uno quiere que estén cerca van a ser entonces afectados por este campo magnético y podrían ser atraídos incluso como se ve en este de la derecha y esto entonces puede tener ciertas implicancias para los participantes ¿si? vamos a ir viendo estos detalles sabemos entonces por lo que ya habíamos comentado respecto a la ley de Faraday que entonces hay una interacción entre el campo electromagnético y cables o elementos conductores que estén dentro de este entonces campo magnético el cual por la presencia misma de este va a inducir una corriente ¿cierto? un flujo de corriente en este elemento acá la idea entonces es tener claro que al poner la gorra por ejemplo del eje en el resonador magnético se va a inducir inevitablemente corriente con la cual vamos a tener que lidiar ¿ya? porque esta corriente obviamente al fluir entonces va a tener que disiparse toda esa energía en algún punto el primer elemento entonces que es muy importante considerar es que hay un peligro por ejemplo de generar quemaduras ¿si? acá ya más en detalle entonces el campo electromagnético va a inducir ¿cierto? como ya decíamos corriente en cualquier objeto que sea eléctricamente conductivo y acá la implicancia importante es que de hecho esta energía se va a disipar típicamente en el punto de contacto ¿ya? que tiene el pin del electrodo y el cráneo a través del gel conductivo principalmente para que es donde existe la resistencia termal mayor ¿si? entonces si esta energía se disipa en el punto de contacto lo más probable es que ahí se genere una mayor acumulación de calor y por eso podría generar quemaduras en este sentido es muy importante que si se va a realizar un registro la impedancia eléctrica entonces que se mide con los electrodos tiene que ser lo más mínima posible ¿ya? aproximadamente de un kilo ohm casi para evitar entonces que esta inferencia sea muy alta y se pueda generar algún tipo de quemadura ¿si? ahora otra cosa importante es que entonces esta energía sobrante también que entonces pasa o se induce del campo magnético a los cables también se va a disipar entonces en las primeras etapas del amplificador lo que hace muy importante entonces que esto mismo se tenga resguardo porque si no está bien filtrada de la señal o si la impedancia es muy alta también pueden salir entonces dañar los equipos que era lo que comentábamos hace un momento ahora entonces variables principales que podrían estar o que afectan entonces el calentamiento de los cables y los electrodos ¿ya? los principales elementos serían por ejemplo la geometría del cable o el electrodo respecto al campo electromagnetivo ¿ya? en este sentido la idea siempre es que se trate de tomar como predominancia un eje que sería el eje Z por ejemplo el eje horizontal perdón ya que en este caso mientras más interacción tenga el cable con los ejes por ejemplo mientras más inclinado esté o mientras más componentes tengan uno que otro ángulo mayor va a ser el influjo que tiene el campo magnético en este versus por ejemplo que esté alineado con uno de los ejes siendo entonces que con los otros ejes ya no va a tener tanto influjo sino que sería solo de uno y ahí se minimiza el problema ¿si? otro elemento podría ser el specific absorption rate o SAR es una capacidad que cuenta calor se puede absorber un cuerpo ¿no es cierto? que tiene también bastante que ver con la secuencia del resonador hay algunas secuencias que inducen mucha mayor absorción de energía en un cuerpo en este caso el participante o los equipos y eso también es importante conocerlo a la hora de utilizar una secuencia específica de adquisición de imagen ¿si? de hecho hay algunas secuencias que no son compatibles con la técnica combinada ya que inducen demasiada energía y eso es bastante peligroso para los participantes ¿bien? esto siempre es bueno por ejemplo consultarlo con el técnico del resonador del lugar donde estén haciendo el registro para que los pueda orientar mejor respecto a cuáles serían las secuencias más seguras para el participante y finalmente también otro factor importante entonces podría ser el alcance del campo de radiofrecuencia ¿si? que va a depender principalmente del tipo de bobina que se esté utilizando puede ser que el resonador utilice una bobina de cabeza o una bobina de cuerpo y ahí va a ser diferente el tipo de o la intensidad de la corriente que se induce y entonces el calentamiento de los equipos asociados ahora otro elemento de salud también asociado al funcionamiento que tiene el resonador es que entonces va a haber un ruido acústico como nosotros decíamos ya que estos cambios de gradiente durante la adquisición están siempre entonces encendiendo y apagando y cambiando entonces su dirección lo que genera un ruido bastante molesto y algo que conocerán quienes han estado en un resonador por lo cual siempre es importante poder estar utilizando aislamientos de ruido puede ser audífonos o auriculares que permitan atenuar entonces este ruido que puede llegar a ser bastante molesto para el participante en especial si se prolonga demasiado la adquisición y un segundo elemento importante respecto a la perturbación del sujeto es que entonces estos cambios de gradiente también debido a la intensidad que tienen entonces pueden llevar a cierta activación periférica por estimulación de los nervios durante su funcionamiento entonces es necesario también explicarle al participante que es posible que durante la decisión de adquisición entonces pueda sentir algunos movimientos involuntarios o contracciones musculares en su extremidad pero dejarle claro que esto también es normal por el funcionamiento y que no debe preocuparse sino más bien tratar de mantenerse quieto dentro de lo posible para que se pueda adquirir bien la imagen y entonces ya habiendo tenido un par de consideraciones respecto a la seguridad podemos entonces entrar en más detalles respecto a lo que sería la presencia de los artefactos principalmente en lo que respecta a la señal EG dentro del razonador vamos a tener siempre que lidiar con dos fuentes de artefactos principales entre otras y estos serían en primer lugar el artefacto de gradiente que decíamos que es causado específicamente por el funcionamiento del razonador la idea es que mientras se van adquiriendo las imágenes se van a inducir unas corrientes bastante fuertes durante dentro de la señal EG y entonces esto va a afectar el registro como podemos ver en la imagen acá podemos ver que dos manchas bastante grandes ¿cierto? durante el curso temporal de la señal esto nos indica por ejemplo que en esos momentos se estuvo haciendo la adquisición de la imagen esto ya vamos a hablar un poco más en detalle de cómo abordarlo después pero es importante entonces saber que esto va a ocurrir de manera inevitable al hacer la técnica combinada otro artefacto importante que se va a encontrar entonces es el artefacto cardiovascularístico que se le llama que más bien sería una una versión exacerbada o más bien fuerte o intensa de el típico artefacto cardíaco que se puede ver en un eje normal ¿si? en el fondo deriva entonces del funcionamiento de la actividad cardíaca del corazón ¿cierto? que por estos latidos estos micromovimientos que genera acá nuestro cuerpo va a generar un pequeño movimiento también en los cables entonces va a hacer que el el impulso cardíaco se vea mucho más fuerte y que se reflejen en los canales por ejemplo acá podemos ver en la imagen entonces que la mayoría de los canales se ve un artefacto cardíaco pero es mucho más fuerte de lo que se vería fuera del eje ¿si? esto es porque en el fondo esta variación se ve intensificada por los cambios de posición en el campo magnético dentro del resonador ¿si? eso sería lo principal pero también entonces tenemos otro tipo de artefactos o fuentes de artefactos como por ejemplo artefactos de radio y frecuencia como decíamos las bobinas o las gradientes al cambiar siempre están haciendo algunas frecuencias muy altas entonces siempre van a introducir sonidos o interferon artefactos de radio y frecuencia en frecuencias altas ¿no es cierto? que van a necesitar ser filtrados durante la señal para poder entonces dejarlo un poco más limpio también el movimiento del participante o de los electrodos como decíamos obviamente van a generar variaciones en entonces la señal obviamente el movimiento del sujeto va a afectar sí o sí la calidad de la imagen cierto del resonador porque puede que no quede tan precisa en algunos puntos pero la señal eje no queda más libre de eso porque de hecho al generar un cambio de posición los cables van a cambiar entonces su posición respecto al campo magnético y se les va a inducir una corriente ahora por el funcionamiento del resonador también es posible que se vea afectado el equipo mismo ¿no es cierto? del eje por generarse cierta vibración o algún tipo de movimiento ¿no es cierto? que puede venir también de la ventilación la bomba de helio justamente que hace funcionar el resonador como decíamos factores ambientales por lo cual ya sea importante en este sentido poder fijar el equipo de eje a la bueno mecánicamente si se quiere a la superficie donde se vaya a dejar por ejemplo utilizando bolsas de arena o algo que pueda reducir el movimiento ya que eso también va a afectar la señal otras fuentes típicas de artefactos van a ser fuentes de luz ¿no es cierto? van a introducir el típico ham de la corriente principal y otros también podrían ser entonces otros dispositivos de monitoreo en la sala del escáner que además podrían tener cierto efecto en el funcionamiento del escáner muy bien entonces ahora ya que hemos hablado un poco entonces de consideraciones de seguridad y básicamente con qué cosas nos vamos a encontrar y cuáles van a ser los desafíos de hacer la técnica combinada ahora la idea es que podamos revisar un poco las formas que tenemos de trabajar con eso y cómo poder finalmente realizar un buen registro con la técnica acá entonces cosas como aspectos importantes básicos ya que se pueden pincelar rápidamente entonces serían las cosas que ya les había anticipado cierto primero en aspectos prácticos en el setting experimental posicionar el amplificador y los cables cierto en relación al eje z del escáner tratando de minimizar todo lo posible el influjo de los otros dos ejes en el campo magnético o la corriente que se induce en la señal de eje y entonces bueno los cables la idea es que puedan ser también estar rectos por esto mismo lo más tirantes posible para que no hayan variaciones etc reducir el movimiento del sujeto como ya decíamos a veces se utilizan algunas gomas dentro de la bobina por ejemplo para que su cabeza no se mueva y para reducir las vibraciones siempre se recomienda por ejemplo utilizar cables cortos en este caso el largo del cable afecta directamente cuánto artefacto se puede introducir en la señal y lo más típico es que se utilicen cables de 30 centímetros que es como una distancia más o menos óptima para poder entonces minimizar esto comparado con los cables de un metro que suele ser el estándar y respecto al artefacto cardíaco que se puede observar también va a ser importante donde posicionar el electrodo para actividad cardíaca en este caso para evitar que haya mucho movimiento en vez de ponerlo en la parte frontal por ejemplo donde se hace típicamente se suele colocar acá entonces el electrodo cardíaco en la parte trasera en la espalda cosa que al recortarse el participante entonces pueda quedar más o menos fija y libre de movimiento ahora entonces algunos aspectos respecto por ejemplo a como la interfaz con el escáner va a ser importante para entonces poder trabajar después una sincronización ya con un reloj maestro un master clock que nos va a permitir entonces mantener un trativo eficiente del funcionamiento sincronizado del eje con el resonador y entonces un buen sistema de triggers que entonces nos permita mantener también un rastreo eficiente de cuando comenzó la adquisición cuando termina para poder entonces después trabajar con esos momentos donde se estuvieron haciendo las imágenes y los artefactos que nos van a permitir entonces después poder corregirlo ya en este caso el timing es muy importante y la sincronización para poder entonces corregirlo más que nada y otra cosa importante va a ser también el espacio de trabajo o la configuración de su software de registro para ver entonces algunas opciones que nos van a compatibilizar mucho mejor la sesión con el registro de señal fmri ya vamos a ver entonces un poco estas cosas en detalle primero respecto por ejemplo a la ubicación como les decía de los sistemas acá podemos ver por ejemplo que se está en el caso de que se utilice una bobina que es solamente de cabeza se trata de utilizar un cable que sea de 30 centímetros tratando de dejarlo lo más horizontal posible ya y esto iría conectado a los equipos en este caso lo tenemos ejemplificado con un power pack y un brain amp MR de brain products que dicho sea de paso tienen brain products la empresa tiene ya diseñados algunos equipos de amplificador de eje que están ya aptos o habilitados para poder trabajar dentro del resonador sin generar este ningún tipo de perjuicio para la salud o de que el equipo es compatible por sus materiales o características físicas otra posibilidad que ya habíamos comentado es que se utilice una bobina de cuerpo entero acá si se fijan obviamente al ser de cuerpo entero va a haberse mucho mayor efecto del campo y en este caso lo importante va a ser que los equipos no pueden quedar dentro del resonador de todas maneras acá en esta anterior se puede ver que cuando es una bobina de cabeza no hay problema con dejar los equipos apoyados dentro del resonador en alguna superficie estable siempre cuando sean compatibles obviamente pero en este caso en el que sean bobinas de cuerpo ya es más importante que como va a ser mayor el alcance de este campo que no se mantengan los equipos dentro del resonador y acá por ejemplo ya sería más necesario utilizar un cable de un metro por ejemplo ahora respecto por ejemplo a en el caso de que se vayan a utilizar otras medidas de actividad periférica ¿no es cierto? como electromiograma respuesta de la piel o el mismo efrocardiograma que ya habíamos comentado es importante que estos puedan salir entonces de la manera de una manera equivalente a como se solicita para los cables de eje también tienen que verse paralelos a el eje Z idealmente utilizando cables cortos y dentro de lo posible que estén fuera entonces del resonador para que cualquier actividad de campo magnético no se vaya a disipar a los puntos de contacto que tiene con la piel del participante ya en este caso la idea base es que al utilizar registros periféricos también estamos aumentando la posibilidad de que haya disipación de calor en el cuerpo del participante y eso es importante entonces a poder salvar ahora otra cosa importante un detalle práctico pero bastante sencillo es que no todas las bobinas de cabeza son compatibles para usarse con eje en este caso podemos ver que acá tenemos dos tipos de marca Siemens y esto más que ser un aspecto específico de cómo están construidos etc es básicamente porque en este caso por ejemplo la bobina de cabeza que si es recomendada tiene una ranura que permite entonces que el cable pueda pasar y que de hecho quede alineado con el eje Z si se fijan acá en esta otra imagen la bobina que no está recomendada entonces de hecho si se fijan por la parte de atrás a la altura de la cabeza está cerrada entonces por ejemplo las bobinas de este tipo no permiten que el cable salga de una manera eficiente de manera que no se vea afectada por los campos magnéticos es una principal diferencia tener en consideración la idea es que si están intentando utilizar la técnica que antes de eso puedan revisar si la bobina de cabeza que tienen entonces permite una salida directa del cable para evitar interferencias en este mismo y bueno entonces ahora otra ya más desafío específico entonces que son importantes a considerar para la preparación del sujeto por ejemplo sería el obviamente poder adquirir un conscientemente informado donde se le explica al participante los riesgos del procedimiento ¿cierto? y que obviamente se van a tomar todos los resguardos posibles para que esto no afecte su salud ¿ya? el participante tiene que saber eso también para poder estar tranquilo y estar seguro al realizar la tarea de que esto no le va a afectar ahora cosa importante ya como hemos visto por el funcionamiento magnético del resonador es muy importante asegurarse de que el participante no tiene ningún implante o ningún elemento como aras etcétera que esté hecho a partir de materiales férricos o que esté sujeto a algún tipo de magnetización ¿ya? si recuerdan hace un par de diapositivas anteriores podría pasar entonces que si la persona tuviera algún implante este va a ser atraído por el campo y eso le puede generar heridas graves entonces es importante que esté libre de todo eso del mismo modo el participante no debe padecer de síntomas como claustrofobia en que el espacio dentro del resonador es bastante acotado y a veces puede poner nervioso al participante entonces en el caso de que sea claustrofóbico por ejemplo es muy probable que le dé algún tipo de ataque por ansiedad o alguna crisis ¿ya? es importante que el participante no padezca eso para que pueda estar tranquilo y entonces como decíamos es importante que el participante entienda completamente el procedimiento ya tanto al funcionamiento magnético del resonador qué cosas pueden ocurrir ¿no es cierto? y también el ruido ambiental que va a ocurrir explicarle que el ruido que se genera es parte del funcionamiento se le van a prestar protecciones y que entonces podría haber algún tipo de actividad muscular periférica que no va a poder controlar que va a ocurrir solo por el funcionamiento de la imagen esto es muy importante otro efecto es la configuración de los triggers como decíamos acá el estar enviando marcas durante la sesión va a ser importante para poder trabajar con los sistemas ¿ya? en este caso tenemos por ejemplo que los artefactos del escáner son de naturaleza o sea son técnicos de naturaleza entonces siempre van a ser estables o siempre los mismos de imagen a imagen ¿ya? van a poder corregir entonces estos artefactos en la señal de eje que es la que se va a ver más perjudicada va a ser importante entonces como les decía anteriormente tener un inicio muy específico de cuando se empezó la adquisición y de cuando terminó para poder entonces tomar estos intervalos y trabajar con ellos ahora también bueno esto se puede hacer entonces al mismo software detectando los aspectos importantes o ya también se puede hacer de manera automática solicitándole entonces al resonador a través de una conexión de cable que como output de marca vaya enviando una marca de la señal de eje ¿sí? ahora respecto a la sincronización y el timing ya en este caso como les comentaba también la medida de escáner tienen ya este tipo de problema menos solucionado ¿sí? tiene una salida de trigger que es específica para el inicio de la adquisición y esto también se le informa a los técnicos que manejan el escáner respecto a esta salida de diagnóstico también que se le llama que entonces está sincronía de fase con el reloj de gradiente en semilla ¿sí? entonces esta misma salida es la que nos va a permitir entonces una sincronización sencilla y fácil con el sistema del escáner y por ejemplo el reloj de un Brainamp que no solo el modelo de amplificador que recomendamos utilizar como un estándar el Brainamp MR de Brainplugs y también entonces el escáner en este caso tiene que dar una señal o que la señal debe ser sampleada por ejemplo en múltiplos de 5000 Hz ya recomendado por ejemplo 5000 Hz es lo típico que pueden alcanzar como máximo algunos equipos de eje acá entonces se recomienda para el lado del eje tener el mayor la mayor frecuencia de muestreo posible ¿cierto? y que entonces en el resonador la frecuencia de muestreo que tenga sea también múltiplo de la frecuencia del eje en este caso por ejemplo serían los 10000 20000 Hz 1 MHz 20 MHz etc lo importante es que sea un múltiplo entero acá entonces podemos ver un ejemplo de configuración ¿cierto? en la que tendríamos un computador que realiza el registro basado nuevamente en el sistema de Brainamp podemos ver que acá tenemos dos amplificadores en la parte de arriba que son de resonador magnético las cuales van al Brainamp USB adapter el BUA y es el que va entonces digitalizar o convertir a digital nuestro registro de señal pero que al mismo tiempo va entonces a recibir un input de un SYNCBOX ya acá abajo que está entonces conectado directamente al clock o el reloj del resonador entonces este SYNCBOX nos va a permitir entonces hacer las veces de justamente de master club o de sincronizador de la señal EG de las marcas de la señal EG y las marcas entonces del resonador que se tienen principalmente cuando inicia la adquisición de la imagen ¿si? ahora respecto a lo que conversábamos antes entonces las configuraciones de la medición nuevamente el sample rate con la frecuencia de muestreo del EG tiene que ser el máximo posible en este caso puede ser por ejemplo 5000 Hz esto lo más típico es que después se haga algún filtro o down sampling ya que en general una frecuencia de 5000 Hz no es necesaria para poder hacer análisis de EG además de que el dato se vuelve muy pesador pero es muy importante que sea una frecuencia alta al menos durante la fase de corrección de los artefactos del resonador ¿si? también entonces el ancho de banda del amplificador tiene que ser ajustado a las características del sistema ¿ya? para poder entonces filtrar otro tipo de entonces frecuencias como decíamos por ejemplo acá bueno filtrar en DC o 0.1 en la cota baja para poder entonces evitar que algunos transidentes lentes entonces puedan saturar el sistema y también un tope por ejemplo de 250 Hz para ir dejando ya filtrada todo lo que sea en frecuencias altas que pueden también afectar la señal de entrada del amplificador como ya veíamos a propósito del artefacto de radiofrecuencia ¿si? y bueno también la resolución vertical podría entonces por ejemplo ser fijada a un valor entonces de 0.5 más que nada para ir tanteando y si se conocen ya mayores características del amplificador y es posible entonces ir cambiando la resolución ahí se va ajustando de acuerdo por ejemplo a 0.1 microvolts ¿si? la idea es que acá es el mismo juego tradeoff de siempre ¿cierto? la idea es que tratar de conseguir una resolución lo más detallada posible sin entonces saturar la señal ahora entonces respecto a la corrección de artefactos ya que es algo que también vamos a tener que tratar de que ahora ya vimos entonces un poco el setting ¿no es cierto? cómo ir entonces preparando al participante los equipos etcétera para poder hacer un buen registro podemos tener la seguridad de que el registro va a salir dentro de todo bien ¿si? y lo que nos quedaría entonces sería entonces conocer un poco cómo funcionan los artefactos que inducen en la señal eje para después también poder trabajarlos offline en este caso vamos a hablar un poco entonces del artefacto de gradiente ya hemos pincelado un poco cómo funciona pero la idea es poder entonces comunicar acá que este artefacto entonces es de naturaleza técnica porque está ligado muy estrechamente al funcionamiento del resonador esto significa que entonces este artefacto está asociado a cada adquisición de la imagen es repetitivo y entonces por lo mismo es predecible ¿si? también nosotros podemos asumir tranquilamente que es un artefacto que es temporalmente estable porque está asociado al tiempo de repetición de la adquisición de la imagen ahora por estas características mismas entonces la aproximación más típica entonces es usar una aproximación de substracción de template para remover el artefacto ¿si? acá nosotros basados en cómo funciona esto en el software de Brain Product también Analyzer típicamente se utiliza entonces el Average Artefact Subtraction ¿ya? en el cual la idea es justamente que ya que sabemos entonces cuándo ocurre y que es de naturaleza estable nosotros siempre vamos a estar entonces generando una acumulación de estos samples de estos samples del artefacto se va a hacer un promedio ¿cierto? para generar el template y este template se va a ir restando justamente donde ocurren estas marcas dejándonos entonces en consecuencia solo la señal EG que podría estar entonces ocultándose en ese artefacto ¿si? ahora una cosa importante es que por lo mismo ya que este es de naturaleza estable temporalmente y eso es lo que se va a ir restando es importante que la señal EG o las marcas o la aparición de nuestro entonces del paradigma experimental del EG no esté entonces también perfectamente alineado con las adquisiciones de las imágenes porque la consecuencia natural que va a tener eso es que si esa señal EG está siempre alineada con la adquisición de la imagen se va a convertir en parte del template y al final de cuentas entonces esa señal se va entonces a considerar y cuando se haga la sustracción va a generar entonces que se remueva esa porción de señal del dato el caso contrario que es lo deseable en este caso es que no esté perfectamente alineada sino que puede comenzar un poco antes también la vocación EG o un poco después cosa que cuando se genere este template no se base entonces en la sincronización de la señal EG sino que ahí solo se puede identificar el template del artefacto y al restarlo entonces puede quedar la señal es importante eso que la señal EG no se convierte en parte del template ahora respecto entonces al artefacto cardio-balístico acá hay una diferencia que es un artefacto más bien fisiológico cierto más que la naturaleza técnica que decíamos que tiene el artefacto de gradiente y recordando entonces este se genera por múltiples fuentes que puede ser rotación de la cabeza también que no habíamos mencionado antes y las pulgadas pulsátiles entonces de los vasos sanguíneos y un movimiento mismo de la sangre ¿sí? pero en estas tres situaciones de todas maneras siempre la consecuencia va a ser que el funcionamiento del corazón va a generar entonces un poco de movimiento que va a tener que ver con en este caso la señal ¿sí? ahora también obviamente esto va a estar relacionado al campo estático que decíamos del resonador que como siempre está presente el movimiento inherente reflejo que genera el artefacto cardíaco va entonces a afectar como si esto se ve en la señal de eje ¿sí? ahora de todas maneras como es pulso cardíaco solamente es una actividad irregular tanto entre participantes como dentro de uno participante donde el pulso siempre va cambiando ¿sí? acá la aproximación para poder eliminar entonces o corregir este artefacto es típicamente identificar en la señal marcar los PICS R característicos de la señal cardíaca y entonces también acá generar un template por ejemplo utilizando el mismo canal cardíaco para ir entonces sustrayendo ese template a todos los eventos que fueron marcados con el PIC R ¿sí? eso es muy importante entonces poder también tener una señal lo suficientemente limpia para marcar el artefacto cardíaco cada vez que ocurra y que también se genere un template preciso y bueno ya estamos llegando al final ¿sí? acá quisimos poner entonces también un pequeño resumen de los pasos prácticos o una guía entonces para poder alcanzar un buen registro ¿sí? lo primero ya es importante mencionar como decíamos es conocer el ambiente donde se trabaja conocer cómo funciona el resonador cuáles son las características ¿cierto? uno por ejemplo puede sin estar haciendo ningún registro de eje ni nada entonces estar haciendo mediciones del ruido de la señal eje fuera del resonador en la sala del resonador con el resonador funcionando pero entonces poder entender más bien qué elementos son los que entran en juego y cómo se corrige ¿sí? mirando por ejemplo también análisis de frecuencia ver cuáles son las frecuencias que más son afectadas si hay algunas resonancias o dónde se puede ver entonces más perjudicada la señal etcétera mi idea es que entonces el ambiente previo al registro esté lo más controlado posible y se conozcan estos factores entonces para poder también tener una interpretación más clara de lo que se va a hacer después un segundo paso entonces ya sería entonces la corrección del artefacto de gradiente que obviamente como es el de mayor magnitud en la señal de G no es mucho lo que se puede hacer sin antes poder eliminar este artefacto ya va a ser lo primero que ya entonces tengamos que trabajar habiendo ya entonces salvaguardado todas las partes anteriores durante el registro y del ambiente mismo del resonador acá entonces va a ser importante como habíamos mencionado la sincronización de los equipos que las frecuencias de muestros sean lo más altas posibles que los eventos estén marcados con mucha exactitud ¿cierto? y entonces contar con buenos algoritmos también que permitan entonces la corrección del artefacto que típicamente están implementados en la mayoría de los software que se utilizan para analizar señales comunes durante el día a día luego ya sería entonces habiendo corregido este artefacto enfocarse en el artefacto cardiovascularístico y entonces ver si la señal ya está en condiciones de poder pasar al siguiente paso que sería simplemente proceder con el pipeline de análisis regular que uno suele hacer ¿ya? entonces acá vamos a modo de cierro para integrar en el fondo la señal eje que se registra es la misma de siempre solo que estamos agregándole un poco de dificultad ¿sí? que sería entonces lo que está asociado a nuestra intención de querer conocer un poco más el funcionamiento de regiones cerebrales específicas y relacionarlo con la señal eje ¿sí? pero como decíamos es principalmente agregar un par de artefactos más si lo quieren que dentro de todo si bien son solo dos artefactos es importante que esto se pueda controlar para limpiar bien la señal ¿ya? respecto a la señal de resonancia la utilización de dispositivos eje no va a tener tanto efecto ya que ya entonces habiendo garantizado que el equipo que se utiliza es compatible con resonancia no debería distorsionar mucho la imagen ni introducir ningún tipo de ruido y en caso de que lo hiciera también entonces existen en los pipeline de análisis de la señal fMRI ya algoritmos que permiten corregir la imagen o hacer algún tipo de mejores voces para también salvar esta dificultad ¿ya? lo importante es que dejar esa idea en claro que ya han sistematizado ciertos algoritmos para poder corregirlo tanto en resonancia como en eje ¿sí? y bueno entonces eso ya ha sido la presentación hasta ahora esperamos que haya podido quedar claro o entonces arrojar luces sobre cómo empezar a pensar diseños de experimento que sean entonces con la técnica combinada de eje y resonancia magnética ¿sí? esto obviamente es sobre la introducción general ya más adelante también vamos a poder entonces tratar de abordar temas más específicos por ahora también les vamos a dejar abierto el espacio para que nos puedan hacer llegar sus dudas ya sea por chat por correo etcétera acá podemos ver el correo de contacto que tenemos es support arroba brain support punto com si tienen alguna duda también pueden hacernosla llegar ya sea de esta presentación en específico o algún diseño de investigación o cosa que estén pensando siempre vamos a estar disponibles para poder ayudarlos con eso también recuerden que en nuestra página brainlatan.com vamos a tener un knowledge base en el cual vamos dejando las presentaciones como estas de las sesiones que hacemos además de material complementario respecto a estos y otros temas que pueden servirles tanto de manera conceptual como de manera práctica ¿sí? así que bueno nuevamente soy Ivo muchas gracias por haber participado y nos estamos viendo a la próxima hasta luego